Ahí mi esposo me está ayudando a pelar los elotes. Aquí está también la carne de cerdo. Mi esposa dice que quiere llevar unas costillas. Bueno, vamos a llevar una carne molida también. Esta cuesta. Llegamos al área de los quesos. Miren, los quesos para la pupusa, para hacer cualquier cosa. Ahí está. Vamos a enseñarles cuál es el precio de este. Hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de YouTube, Muto Aventuras El Salvador. Aquí estamos mis amigos por mostrarles cuánto nos cuesta la canasta básica. Acá, comprándola acá en una tienda. Esta tienda mis amigos es cómoda. Ya saben cuál es, no se la puedo mencionar porque ustedes han visto en los rótulos. Ay, cuál es. Pero vamos a enseñarles cuánto es lo que gastamos solo para nosotros dos cada semana. No tal vez toda la semana gastamos eso. Pero más o menos van a ver los precios. Y también no es que los comamos todo eso en una semana. Si no que algunas cosas no las vamos a comer, no las tenemos que comprar la otra semana. Pero aquí estamos y los queremos mostrar a ustedes para que ustedes vean cuál es la diferencia que hay de precios. Cada fin de semana pues uno va viendo qué le hace falta y qué. Ajá, entonces no es que todo el tiempo vamos a gastar lo mismo. Pero ahora les queríamos mostrar cuánto es lo que gastamos. Esta semana. Esta semana. Saludos, bendiciones y acompáñennos a ver este bonito video. Video. Video, saludos. Bueno mis amigos, les vamos a mostrar qué es lo que vamos a llevar. Vamos a ver cuánto gastamos en la canasta básica acá en los United. Hola mamá. ¿Qué va a llevar elotes? ¿A cómo están? A 50 cada uno. A 50 cada elote. Vamos a ver si lleva. ¿Cuánto va a llevar? ¿Para zancochar o para hacer atol? Para zancochar. Bueno ya vieron. Ahí está. Vamos a llevar. Quiero ver. Dos, cuatro. Seis, ocho. Ocho o diez. Ocho elote. Ocho o diez. Ocho. ¿Ah? Ok. Las bolsas. Ahorita se las consigo. ¿Los va a desnudar? Voy a pelar. ¿Los va a desnudar los elotes? Sí. Sí, ok. Ahí mi esposo me está ayudando a pelar los elotes. A desnudarlos. A desnudarlos. Para que no vayan con tanta hoja. Con tanta hoja, ¿verdad? Queda bueno el atol, pero yo siento que está bien tiernito. Está muy tiernito. No, porque hubiera hecho un atol, ¿verdad? Sí, sí. Ok. ¿Cuánto vamos a llevar? Diepa. Ok. Ahora quiere llevar papas, dice. Aquí las papas, mis amigos, hay de toda clase de papas. Y de todo precio. Yo creo que hay de varios precios, ¿verdad? Sí. Esa papa cuesta... Esa papa no sé cuánto es lo que puede costar, pero... ¿Ahorita lo decimos? ¿Ahorita lo decimos? Vamos a chequearlo aquí con el app de aquí de la tienda. Bueno, esta, miren, esta bolsa cuesta $7.28. Esta. $7.28. Dice mamá que no se la va a llevar porque está muy cara, dice. ¿Ahorita lo decimos? ¿Ahorita lo decimos? ¿Ahorita lo decimos? ¿Qué más va a llevar? ¿Se le va a arruinar? Sí. ¿Va a llevar tomates? Tomates. ¿Esos a cómo son? Son como de fuego. Aquí creo que tiene a uno la libra. La libra. Este puede valer unos... Bueno, ya les vamos a decir cuánto es lo que vamos a gastar. Oh, aquí está. ¿Y este qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Las papas. ¿Cómo están papas? Las papas para grandes están al otro lado. ¿Qué le va a decir? ¿Cuánto? $1.86. $1.96. $1.96. Pero ese es $1.96 de... Libra. La libra, ¿verdad? Una libra, 96. Casi dos libras. Bueno, vamos a seguir. Los abocados. Los aguacates. $0.96. Yo creo que ese sí cada uno, ¿verdad? No. Pero antes creo que valía $0.96. Vale $0.77. Oh, sí. Oh, están rebajados. $0.77 cada aguacate. Ahí está. Bueno, ya les vamos a decir que este es lo que andamos comprando acá. Decirles también que ya vinimos a comprar el fin de semana, ¿verdad? Vinimos a comprar también. Y estas otras cosas que se los habían quedado. Les queríamos grabar esto y les vamos a decir cuánto es lo que gastamos este día y cuánto es lo que gastamos el fin de semana. Para que ustedes vean cuánto es lo que gastamos solo para una semana, para dos personas, ¿verdad? Por una pareja. Así es que sigamos. Aquí están los, ¿cómo se le llaman esto? Choricitos. ¿Cómo le llaman? Con salchichitas. Salchichas. ¿Y este, mamá? ¿De esta? ¿Esta más grande? Esta. Vamos a llevar esa cuesta, miren. Eso ahí está, tal vez el precio. 6.98. Vamos a ver qué más. Aquí hay otras cosas, mamá. Este. Panes, rostros. Ese no. Este tiene, ¿verdad, ya? Sí. Ok. Vamos a llevar también unos... ¿Cómo le llama usted? Estos son como... Sanguís. Los sanguís. Los sanguís. Ah, aquí hay que tomar el náster. Vamos a llevar unos de esos. Y vamos a llevar unos de estos para... Para el desayuno también. De estos. Sí, son burritos. Ese es para el desayuno. Así que vamos a seguir. Como les dije, mis amigos, esta es la segunda compra. Ya vinimos el fin de semana. Venimos acá a comprar también. Las cosas como papel, la leche, cereal. Cosas para desayuno. Azúcar. Son cosas que duran. Son cosas... Sí, pero ahora les vamos a mostrar cuánto es lo que gastamos este día. Y cuánto es lo que se gasta más o menos el fin de semana. Va una a un... En la compra. Miren, aquí hay más. Solo de calentar. No me voy a llevar de eso. Solo uno. No, pues es como como dos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿No te gusta? Lo amo. No puedo tener. Lo amo también. Bueno, vamos a llevar dos. Vamos a ir viendo qué más llevamos. Aquí tiene arroz y esto solo es queso. Solo son... ¿Es de queso con los fronteres? ¿Es diferente? Sí. ¿Y no hay de ese mismo? ¿El otro? No, no hay. ¿Ya no hay? No. Ok. Bueno, seguimos. Vamos a llevar una pizza. Acuérdense, mis amigos, que esto es... Vamos a enseñar cuánto es lo que gastamos esta vez. Este de la canasta básica, cada quien pues gasta lo que quiere, ¿verdad? Porque a veces se dan ganas de comer, pero no es que se coma todo en una semana, sino que se compra a veces y no se termina de comer en toda la semana, ¿verdad? Sino que nosotros pues vamos a llevar una pizza. Quiero llevarme una pizza, pero esta... Oiga, ¿y esta por qué es así de larga? Estas así las hacen porque es cuadrada. Oh, sí. Llevemos una con queso a la orilla. No, no. ¿Esta no está así? ¿En la orilla? No. No, cualquiera de esas. Vamos a llevar una de estas. Como les dije, puede ser que no la comamos en esta semana, pero... Puede ser que en la otra semana. Hay cosas que uno viene a comprar acá y no se las... No se las termina en la semana. Pero sí, más o menos, les vamos a ir... Siendo lo que se gasta en el... Lo de la canasta básica en la semana. Yo sé que, pues, como les dije, nosotros ya... Ya, este... Miren, aquí están los mariscos, miren. Siempre los mariscos acá es bien caro. Miren, 23 dólares el salmón. Vamos a llevar... Vamos a llevar... Vamos a llevar uno... Un pedazo de... No, de salmón. Yo salmón quiero. No, más adelante. No voy a estar fuera. Bueno. Porque aquí están todos los mariscos, miren. Aquí hay y no va a llevar para... ¿No? O sí. Pues ahí está lo que vale. Miren, ahí está. 5.96 la bolsita esa. 7. 7 los otros. Aquí está también de estos otros, miren. Aquí están los salmones. Miren. Miren los pedazos de salmón. Vamos a ver si están los precios. Sí, aquí están. Ahí está. 18. 64. Son varias libras. Pero este tiene... ¿Cuántas libras? 10 o cuánto. Con... Tú casi 2 libras, va. Sí. Sí, 2 libras. 10. Yo quiero probar el salmón, pero... Vamos a ver, miren este. Este. Mejor está mejor el de abajo. Este. Vamos. Porque este vale cuánto. ¿Cuánto cuesta este? 9, va. Casi 9 dólares este. 18. 18. ¿No es? Bueno, vamos a llevar este. Vamos. Este. Vamos a llevar este porque... Ese vale 18 y algo. Vamos a ver qué más... Llevamos. Bueno, vamos a llevar una carne molida también. Esta cuesta... 5,72, ¿verdad? 5,72 es de cerdo. ¿O de qué? ¿De res? Oh, sí, de res es. Ahí está. Ok, sigamos. Aquí está también la carne de cerdo. Mi esposa dice que quiere llevar... Unas costillas. Unas costillas. Las costillas las puedo dar yo, mamá. Más que... En esa época me estaban saliendo las costillas. Y esas no son costillas. ¿Y esas para qué son, mamá? Para freír. ¿Para freír o para hacer sopa? Es que para freír. Miren cuánto cuesta esta. 12,50. 12,50. Es para que vayan... Este es un paquete bien grande, ¿verdad? Sí. ¿No hay más pequeñas? No. También hay de este, miren. Esta no sé de qué. Este es como... 9,50. 9 y algo. Pero estas quedan bien también. Sí. Una más pequeñita. ¿O esta? Esta de 8,55. Vamos a llevar esta. Bueno, vamos a seguir. Aquí hay bastante de qué es. Pollo ya tiene, ¿verdad? Sí. Pollo sí ya llevó la... Ayer, creo, antier fue que vinimos. ¿Cuándo fue que vinimos? El fin de semana. El sábado. El sábado. Pero les vamos a enseñar cuánto es lo que cuestan. Digamos estas. Estas son... Paquete. No, pero ¿qué es esto? Este es... Muslo. Muslo. Los muslos. Miren cuánto cuestan los muslos. De pollo. 14. 33. 3 pechugas. 3 pechugas. Bueno, seguimos. Llegamos al área de los quesos. Miren, los quesos. Para los quesos, para la pupusa, para hacer cualquier cosa. Ahí está. Vamos a enseñarles cuál es el precio de este. ¿No tiene? Bueno, les vamos a decir el precio ahorita. El precio de este. Queso fresco. Queso fresco cuesta 2.98. 2.98. El queso mozzarella cuesta 4.12. El queso mozzarella. Para pupusa. Para pupusa, ese. 4.12. ¿Ese cuánto cuesta? Este 4.49. ¿Y por qué no llevamos uno de estos para que lo tenga para cuando haga pupusa? Dicen las suscriptoras que me tiene que hacer pupusa para que me vuelva la panza. Es mejor así, Juan. No. ¿Quiere panza? Bueno, vamos a llevar también el queso este rallado. Queso rallado, le digo yo. Este específicamente es solo para queso mozzarella para pupusa. Vamos a llevar este también y el otro. Así que seguimos. Aquí está el área de los coyolillos, le llamo yo. De los blanquillos, le llaman algunos. ¿Cuánto cuesta ese? Dígales a nuestros amigos, ¿cuánto cuesta? Yo creo que 2.24. ¿2.24? ¿2.24? ¿Cuántos huevos trae? ¿1.24? ¿1.24? No. No. Oh, sí, 18. Sí, 18. Oh, wow. No creo que valga 2.24, sí. Sí, 2.24. Vaya, 2.24, ahí va Joluri. Vamos. Vamos. Aquí están los jugos, los jugos de naranja. Este de este galón cuesta 6.48. El otro cuesta 3.98. Nosotros, este jugo es buenísimo. Este aquí en 2.86. Va. Mi moral 2.58. Sí. Este jugo es buenísimo, ¿va? Sí. El de la... Nosotros vamos a llevar uno más baratito. Ya les voy a enseñar aquí a dónde está. Sí, este miren. Venga, se cama. Aquí lo tengo ya. Ya está listo. Lo tengo aquí, miren. Aquí, miren. Este. Deme ese. Deme ese. Ese. Ese cuesta 8. Miren, este es el precio de este. Yo les estaba diciendo 8.78. No, vale 12.78, ¿va? Pero, ¿por qué dice aquí esto? 8. ¿Esto? ¿Sí? No sé por qué. No, es que quizás otra cosa es que había ahí anteriormente. Sí, yo creo que sí. Bueno, seguimos, seguimos. Llegamos al área donde están los panes y está el café. El café ya lo compramos, ¿va? Pan también, pan de este, ya lo tenemos allá. Ayer, el fin de semana lo llevamos. ¿Y hoy qué busca, mamá? Oh, pan de caja. ¿Otro pan? ¿O es diferente? Ok. Sí, vamos a enseñarles los precios de acá. Miren, este pan, ¿cuánto cuesta? 3.46. Y el de... Este es el más barato, ¿va? 1.88. El de 1.88 dice que va a llevar. Vamos a ir a ver. Ya, este, no llevamos sodas porque ya compramos acá el día. Ahora, agua también ya compramos. ¿Qué más hace falta? Bueno. Y eso es. Vamos a buscar los jabones para platos, dice mamá. ¿Dónde están? ¿Aquí? No. No. Yo creo que en este lado de acá están. Acá. Al fondo. Miren, los hace falta un trapeador, mamá. Un trapeador para... Para ir para el... Para el... Para el... Para el piso. Trapear el piso. ¿Aquí están o no? No, ¿verdad? O sí. ¿Y eso ahí que no es? No. ¿O están aquí a este lado? No, era el otro lado. ¿En dónde? Ah, pues lleves usted el carrito. Sí. Aquí, o sí, aquí están. ¿De este? Este no es muy bien. Oye, este solo se spray. Ajá, ese cuesta... De ese, ¿verdad? Ese cuesta... 2.94. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuesta... 4.44. Vamos a chequear este con la... Maquinita del tiempo. ¿Qué te cuesta? 5.84. 5.84. Bueno, vamos a llevar el otro mejor porque tiene un dólar menos. Aquí también están los pechingotes. 10 dólares. 10 dólares. Bueno, seguimos. ¿Ya? Un papel folio. Un papel folio. ¿Cuánto cuesta ese? Bueno, ya llevamos. Yo creo que ya con eso creo que es suficiente. Dice mamá que ya es suficiente. Así que vamos a ver cuánto nos sale y ahorita les decimos. ¿Cuánto valía? Yo creo que son las 4. Bueno, vamos a chequear con la marita básica aquí. El papel folio valía 4.48. Así es que... ¿Ya terminó mamá? Hoy sí ya. ¿Hoy sí ya estuvo? Bueno, ya estuvo, dice mamá. Así que vamos a seguir y vamos a ir a ver si pagamos. A ver y les decimos cuánto nos salió. Así que saludos, bendiciones y vamos a ver cuánto nos sale. Bueno, mis amigos, miren, aquí estamos pagando ya. Este es lo bonito que aquí nos ocupa. Una cajera, dice. Uno mismo el cajero. Uno mismo el cajero. Aquí se aprende a pagar uno mismo. Vamos a ver cuánto es lo que nos va a salir. Acá. ¿Verdad? Vamos a ver si pagamos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Crees que va a salir más gordito? No. 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 No me acerqué mucho a la cámara. No me acerqué mucho a la cámara. No me acerqué mucho a la cámara que va a salir muy panzón. Bueno, ya puede trabajar de cajero, ¿verdad? Vamos a ver. Esto se hace pesado, mis amigos. Esto se hace pesado. Por libras. Por aquí la libra, pero se busca los abocados. Acá, pues este, aquí le pide cuántos es lo que lleva, como tres lo que llevamos. Este, y ya dio el precio, $2.31. En tres aguacates. Tres aguacates. Ahora vamos a ver este, ¿cómo es que? Yo no sé la verdad este, ¿cómo es que? Este, ¿qué hace? Vamos a ver. Este, no sé. Corn. Elote. Arriba está. ¿Dónde? Este creo que. Freshcore. Ocho. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro dólares. Ese es lo que, lo que dio. Ahora vamos a ver este, creo que ya, este sí está. Ahí está, no. Dice que le ponga acá. Porque uno 98 cuesta la libra. Tres. Tres 86. Tres 86. Y ya terminamos, mis amigos, de pagar. Y salieron. Miren. Póngalo bien. Ahí está. Ciento. Siete. Tres 85. Así es que, saludos, les decimos que es lo que llevamos. Y cuídense. Mis amigos, ya terminamos. Ya llegamos acá. Vamos a guardar las cosas. Aquí está mi esposa ya lista con la bolsa. Porque aquí no dan bolsa. Aquí, pues hay que, bueno, se trae el carrito uno de dentro de la tienda y hay que echarla a la bolsa. Eso ya lo sabe todo el mundo que está acá en Estados Unidos. O se puede llevar la bolsa también. O se puede llevar la bolsa. Vamos a ver, mis amigos, para que vean. Nos salieron ciento. Ciento. Ciento siete dólares y algo. Ya ustedes vieron allí cuando estaba pagando. Vamos a ver qué es lo que llevamos. Queso rallado. Queso rallado. Esas, ¿cómo son? Salchichitas, digamos. Salchichas, no. Yo les digo. Bueno, salchichas. Salchichas. Quesos. Cross sandwich. Y quiero ver carne molida. No. ¿Qué es eso? Ah, con frijoles que tiene carne, arroz. Ok. Y carne molida. Ah, burrito, digamos. Un burrito, ¿verdad? Sí. Burrito. Y pues les voy a mostrar yo acá, mis amigos, para que ustedes vean y no estén aburriendo ahí con el video. Miren, ahí van también los blanquillos, los coyolillos, los huevos, el queso fresco, los tomates. Aguacates. Y elote. Elote, salmón, carne, costillas. ¿Dónde están las costillas? ¿No las he hecho? Ahí está. Ahí lo tiene. Así es que, con esto, mis amigos, esto es lo que gastamos. Y como les dije, ustedes dirán, pero eso no es todo lo que uno compra, mis amigos. Pues esto es una parte, ya como les dijimos, ya vinimos a comprar el fin de semana. Ya compramos pasta, azúcar, café, papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico, papel de cocina. También, todo eso ya lo vinimos a comprar. También compramos agua, compramos sodas, una caja de sodas. Chapú, jabón, que uno sabe que eso lo compra. Son cosas que a veces también no se compra todos los fines de semana. Eso ya lo habíamos comprado, no se los quise mostrar. Pero esta vez quisimos volver a venir porque nos hacían falta algunas cosas. Mi esposa me dice que necesitamos más cosas. Ok, vamos a la tienda y les grabamos a nuestros amigos, a ustedes que los queremos mucho. Decirles que también les damos las gracias por el apoyo, ¿verdad? Por el apoyo que siempre nos han dado. Por el apoyo también que nos dieron en esta vez que nos hackearon el canal. También les damos las gracias, los queremos mucho de todo corazón. Les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Para todos ustedes. Decirles que si me ven cerrar el ojo, mis amigos, y ven y dicen, pero ahora estamos un día jueves. ¿Qué hace Motoaventuras? ¿Qué hace Motoaventuras ahí que no ha ido a trabajar? Mis amigos, si me ven cerrar el ojo es porque, miren, he estado de que me golpeé el ojo. Si me ven un poco rojo este ojo es porque me lo golpeé. Ahora estoy mejor. Ya tengo desde el jueves pasado que me lo golpeé. Y había ido, ya fui al doctor, ya todo está bien, ya me lo revisaron. Y ya el especialista dijo que todo está bien. Así es que ya pues la otra semana, me toca ir el lunes todavía, vi a la otra, la última, a la que me lo chequé en la cita de Holo para ver cómo quedó. Y todo está bien. Así es que bendiciones, los queremos mucho. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, que no se les olvide. No olviden dejar su like, ¿verdad? Sí. No olviden dejar su like y su comentario. Eso nos hace bastante bien a nosotros. Los queremos mucho, como les decimos. Y hasta un próximo video. Video. Saludos, les saludamos. Motoaventuras, El Salvador. Saludos. 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 Saludos.